bueno ya estamos aquí después de la publi vamos a hablar de cosas muy chulas verdad miguel por supuesto bueno este señor tan guapo se llama miguel lópez barbero es abogado abogado precisamente como es el programa ruso hemos decretado que hoy es el día de rusia programa ruso por antonomasia pues hemos traído un invitado que va a hablar con nosotros de dos cosas una vamos a aprovechar para hablar de unos buenos amigos tuyos y haremos un inciso para hablar de esos amigos que son productores clientes tuyos productores de cine que casualmente aunque sean de cine ruso viven ocasionalmente buenas épocas de su vida y de su tiempo libre donde en altea en españa de hecho han comprado vivienda aquí en alicante y además en alicante ciudad así les gusta alicante ciudad y han empezado a hacer relativamente poco se han enamorado la ciudad y cada vez van a pasar sus intenciones cada vez pasar más tiempo y tener más vínculos con alicante pues genial porque son productores de cine del mejor cine ruso sí son gente que se mueve a primeros niveles en la industria cinematográfica rusa sin duda y de hecho ahora pondremos unas imágenes porque el festival se llama bolna es así exacto festival de cine que va a tener lugar en alicante yo estoy deseando ver las pelis tienen una pinta ya me han dicho que además son primeras espadas del cine ruso si son el cine ruso que es uno de los grandes desconocidos también fuera del país es al igual que la gastronomía como te comentaba como comentábamos antes es un cine muy bueno y además los alicantinos van a tener la posibilidad también de acudir a verlo porque por supuesto las películas al margen de destinadas al ruso ya ha fincado aquí pues van a ser subtituladas en español y son muy recomendables de luego bueno me parece genial escuchar ruso y ver el título en español y enterarme de lo que dice un ruso porque realmente ya nos hemos acostumbrado al inglés nos hemos acostumbrado al italiano al francés pero al chino ya me ha costado una peli mira aquí tenemos trailers de películas fantásticas producciones por cierto las imágenes son muy muy buenas si es un cine de mucha calidad no se conoce fuera del país francamente bueno pues me parece fantástico que va a ser el primer festival además de cine ruso fuera de rusia y en el concreto en españa si en españa y en alicante y en alicante o sea que es el primer festival de cine ruso y se hace en alicante es que eso es muy importante que sepan los alicantinos el privilegio que van a tener gracias a tener una comunidad rusa importante entre las que hay unos productores que se les ha ocurrido la genial idea de ofrecernos su cultura si sin duda para alicante eso es un lujo yo desconozco si en otros países se han hecho alguna experiencia similar conocida desde luego yo creo que sólo en locar no ha habido unos días de de cine ruso pero vamos como temática de un año como porque ellos lo que pretenden tengo entendido y cuenta nosotros tú es que esto sea un proyecto de futuro es decir que el festival se quede en alicante y que empiece como una muestra y siga siendo un festival si sin duda ellos quieren este año tener digamos un aterrizaje una primera experiencia además el plantel de películas que traen son de primera fila y bueno ellos la intención que tienen es que esto no sea una experiencia aislada sino sea un primer paso para conseguir crear un festival de cine ruso consolidado ya que la provincia de alicante pues como he comentado antes también ángeles ahora mismo es la que más residentes pobre ángel que llevo llamando andrés pero es ángeles antes y bueno y un poco la intención es esa el conseguir que este primer año un poco como experiencia piloto sea un éxito y con ese primer éxito recabar más apoyos y conseguir crear un festival de cine a nivel internacional esa es un poco la intención de me parece fantástico bueno y cuéntanos miguel porque además del festival que hemos visto unas imágenes y de que podamos hablar de lo que supone los clientes incluso como productores para una industria cinematográfica española y también pues para lo que supone como clientes de un despacho como el tuyo no cuéntame porque tengo curiosidad he hecho que bien que miguel me va a contar porque hoy que vamos a dedicar este programa al mundo ruso cómo viven los rusos su sistema legal en españa cómo funcionan cómo son como clientes o sea un poco tú que eres uno de esos despachos que tiene despacho moscú creo que en marbella también cuéntanos si tenemos el despacho principal ahora está en moscú y bueno el año pasado veamos nos extendimos también por la zona de marbella y bueno como todo el mundo sabe es un es un centro neurálgico del cliente ruso además un cliente muy concentrado pero de mucho de mucho nivel aquí también a nivel económico o más la provincia alicante es distinta la provincia alicante está más disperso hay más clase media aunque ahora en marbella también la clase media de las grandes capitales rusas tiene un poder adquisitivo medio alto y bueno quizá aquí es es está más afincado a lo largo de toda la provincia en marbella se concentra mucho en marbella aunque lógicamente y también como cada vez hay más y mejores comunicaciones pues también se va extendiendo pero bueno son aquí también hay un cliente ruso que yo creo que la gente conoce de un nivel económico alto quizá pues eso más en la zona de altea hills es una zona bastante importante de empresarios rusos están afincando allí pero bueno quizá el el cambio más 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 que más llama la atención de los últimos años es que por las buenas comunicaciones que tiene alicante ciudad contando con moscú como san petersburgo que estás a cuatro horas 50 minutos de con vuelo directo desde alicante desde alicante sí ahora y vuelo directo desde alicante más si además no es exactamente el número de vuelos semanales pero en temporada alta pueden ser tranquilamente son 10 a moscú y 9 a san petersburgo a la semana a la semana y seguro que tienen locos también si no salen precios bastante bastante económicos yo he llegado a hacer viaje y de vuelta a moscú por 300 y pico euros y yo tampoco soy un de los que te vas del día buscando en las min.com pero hasta por menos puedes poder viajar si te dedicas al hackeo nocturno hay vuelos hay vuelos chollos yo el director de la oficina de moscú que es más hábil que yo en esas líneas sí que sé que ha venido ha hecho y de vuelta por 180 además es un fantástico si no 180 euros para allá porque tiene que ser una pasada claro una pasada es una ciudad que la verdad es que sin ser tan monumental como como san petersburgo la época comunista pues gran parte del atractivo la destrozaron pero es una ciudad que tiene muchísimos encantos la zona centro es una maravilla y luego él como comentaba también ángel antes pues el nivel de de riqueza concentrado en el centro de moscú decía probablemente no veas en ninguna de las grandes capitales del mundo y bueno es bien es una ciudad que tiene muchísimos atractivos también el tema gastronómico es una de las mayores sorpresas para mí porque tienes todas las antiguas repúblicas soviéticas cada una de ellas tiene una gastronomía fantástica y además a pesar de ser una ciudad con ese nivel económico tan elevado es asequible sí 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 por ejemplo hablando de restauración probablemente sea más barata que madrid incluso porque es que esta ciudad baratita no es sí 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 evidentemente ahí tienes los restaurantes de primera fila que son son desorbitados pero tienes para el turista para el turista tienes tienes muchos atractivos asequibles y luego la vida y hombres es lo que es la vivienda es carísimo y lógicamente no es tampoco una ciudad confortable pero pero bueno no es tampoco para él ahora hay una clase media muy muy potente en tanto en moscú como en san petersburgo y en el resto de capitales y son son ciudades que francamente merece la pena conocer empezando por moscú y san petersburgo lógicamente no no san petersburgo la verdad que aparenta ser un sitio sí solo por ir a la ópera en san petersburgo porque tiene un magnífico teatro de la ópera por ver una magnífica representación teatral vale brutal el río los alrededores del río los palachos que hay no no san petersburgo probablemente sea de las pocas o la única ciudad en el mundo que se pueda comparar con bueno con parís quizá con parís tranquilamente sí con permiso de venecia y demás pero es cierto es cierto me han dicho que es de una belleza incalculable pero y como a ver y cuéntanos curiosidades es decir como gabinete de abogados porque primero cuéntame exactamente cómo decides dedicarte al mundo ruso pues bueno esto es como todos en estos tiempos claro como todos en estos tiempos hemos tenido que reconvertirnos y buscar nuevos nichos de mercado es decir que lo que hice yo juan vamos a pensar colectivo sin duda entonces fue también cuando empezaba a ver más más afluencia de rusos y empezaban a fincarse aquí nosotros bueno lo que es la firma almanza y asociados ya había empezado a trabajar con rusia con temas de exportación de productos del campo de frutas y demás y eso hace tres o cuatro años cuando entre yo como social del despacho empezamos a trabajar con dando servicio no solamente a empresas que se iban allí sino a ciudadanos rusos que que querían por esas facilidades de comunicación como os comentaba antes y por lo bien que se vivió en españa al fin y al cabo pues empezaron a mandar a sus familias aquí a vivir es lo que te iba a preguntar o sea hay gente que tiene la familia todo el año aquí y ellos van a trabajar allí pues si ellos que me ha contado ángel me pone andrés rebautizado sí me ha parecido fascinante o sea yo me quedo aquí y me voy a cuatro horas y veinte en avión trabajo la semana vengo el fin de muchos casos por casos y me voy a ver el lunes su meta su meta final porque me parece fantástico pero vamos de un cosmopolita evidentemente toda la familia y el padre familia que suele ser que se queda yendo y viniendo a rusia su meta última es vivir aquí o sea que el objetivo al final es que van 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 viniendo como comunidad estable si no de hecho ha cambiado ya un poco el tipo de servicio que demandan al principio pues del asesoramiento se ceñía lo que es el buscarles aquí la la legalización la residencia y asesorarles en temas de compra venta digamos un servicio jurídico a nivel familiar sí entonces conforme se han ido asentando en nuestro país y especialmente en alicante pues también están queriendo crear negocios están comprando empresas sobre todo el sector del vino muchos de y de hecho aquí en la provincia de alicante tenemos unas cuantas bodegas que son participadas por capital ruso bueno no participadas por capital ruso eso no lo sabía yo de las buenas bodegas que tenemos sí sí en la zona pues jumilla pinoso y toda esa zona y varias bodegas que están que son ya propiedad de algunos de estos clientes tienen tienen bodegas en esa zona que es curioso pero han dejado mantienen a la familia haciendo el vino o ellos intervienen directamente no no intervienen ellos normalmente han comprado bodegas que ya estaban en funcionamiento algunas de esas bodegas pues bueno en los años que hemos vivido en españa ha habido mucho empresario que se ha metido en el sector del vino ha hecho unas bodegas de cierto nivel y bueno todos es conocido que el vino de alicante pues pues hoy en día tiene un nombre fantástico y entonces hay muchas bodegas de tamaño medio que los empresarios rusos que como te decía antes buscaban el afincarse en nuestra provincia para que no sólo disfruta disfrutasen de ella la familia sino ellos también pues están están comprando en este caso bodegas de vino y que otras cosas compran que otras cosas te encargan bueno de todo a la gente parece curiosísimo en este caso estamos hablando de ciudad porque por mí ha sorprendido lo que has dicho por ejemplo uno cuando piensa en ruso está acostumbrado al tea la marina sí porque también amar chalé cabo huertas pero de repente dime ciudad tiene mucha mucha lógica nosotros quizá del perfil que teníamos del turista ruso se enfocaba más al que venía meramente de turismo pero para un residente la cercanía al aeropuerto para ellos estar a 20 minutos o menos del aeropuerto eso es un lujo soy es impensable y puede tardar dos horas y media en llegar al aeropuerto si no yendo yendo ligerito si no tienes un atasco y dos horas y media si eso yendo bien vamos ni en parís de gol si coges uno de los monumentales atascos de las circunvalaciones de moscú puedes tardar bastante más pero bueno ahí en general la gente no sabe porque mira que llegar de parís al charles de gol tiene ese tela o de milán a malpensa no pero como te voy a saber como ni te cuento pero yo no sabía que lo de moscú era tan grave sino nada más ahí los atascos quizá una de las carencias que tiene que tiene rusia es el no haber reinvertido en infraestructura en infraestructuras es un futuro nicho de mercado importante para las autopistas como la de los ángeles que da un gusto que atraviesa el aeropuerto está donde cristo aparece matilla pero tiene seis carriles entonces si no no sin dudas además es una de las líneas de negocio que nosotros teníamos en mente promoverla aquí entre empresas del sector que han estado que están ahora en una situación pues con menos menos obra pública evidentemente si ahora hemos tenido el pequeño tropezón de la situación del rublo que ahora pues el cambio de moneda hace que resulte un poco yo calculo que de aquí a medio año si se volverá a estabilizar pues hoy no lo sé esta semana pasada ha tenido ha tenido un bajón importante se metió en 0 0 80 con respecto al euro cuando antes de todo este que es el conflicto con ucrania y demás y lo que afectaba el tema del petróleo y tal pues estaba en 0 45 es decir casi el doble claro pero normal es que se estabilicen en 0 50 0 50 y algo tendrán algún algún apretón puntual pues fruto de las tensiones de la política internacional pero se volverá a estabilizar y además es lo que te comentaba antes que nosotros tenemos clientes incluso estando la moneda el euro muy caro para los rusos ya bueno es que a mí aún así lo comparo con moscú y me sigue siendo barato sigo estando a cuatro horas de 50 minutos de vuela y sigo teniendo un clima que no es que no hay que contar a la gente cómo se está hoy en moscú en pleno diciembre yo está en suecia pero de moscú es todavía peor quiero decir en moscú que puede ser menos 20 grados más menos bueno moscú tienes si en diciembre enero tienes ahí apretones fuertes de frío que sí que puedes bajar de los 20 grados decirlo pero los 30 bajas incluso pero luego eso no no que no eche para atrás a la gente a la hora de visitar moscú porque salvo esos dos meses es una maravilla incluso a partir de menos 5 las cosas como son menos 20 y menos 25 que vean exactamente igual te abrigas y no te duerme todo menos 7 cuestión de equiparse pero esos dos meses son menos agradables porque además los días son más cortos y demás pero luego estás abajo cero y bueno cuestión de ir bien y si no hay que te acostumbras cuerpos acostumbrados yo recuerdo cuando fui a noruega fui a estocolmo y noruega en pleno diciembre los países nórdicos ríete moscú pues aquello no sé qué decirte es peor por encima hay humedad de los fios no probablemente sea peor si es más tipo san pedesburgo sí sí con humedad encima y yo recuerdo que el primer día que salí del avión se ha puesto un pie y dije yo me vuelvo a las dos horas y cuarto ya pasas una barrera en la que se adormece hasta la retina y entonces ya vuelves a recoger a tu ritmo vital y ya no sé por qué el cuerpo al día siguiente estabiliza ya te levantas y ya el frío no es tan frío ahora sí que aprendí una cosa después de 10 días pasando un frío de menos 20 cuando volví se abrió la escotilla del avión bajé del finger y visteba en alicante sólo te digo que me bañé y al día siguiente fui y me bañé con un sol que te muere es un 22 de diciembre que me olvidaré en mi vida y dije ahora entiendo a los rusos claro y más ese mes que comentas en diciembre ellos son particularmente bueno ellos vienen mucho por por vacaciones de navidad y tal y los pobres en aeropuerto que se van diciendo no puede ser que ahora dentro de cuatro horas del avión te van a menos 20 abre la otra te ponen más 20 y son 40 de diferencia pues ese es el potencial que tiene alicante el clima y la buena comunicación y luego no y ahora con el tema de la moneda está la cosa un poquito más cara pero aún así le sigo pensando quizá el tema de las compras de inmuebles se ha ralentizado un poquito pero nosotros de hecho este año ha sido el año de más movimiento a nivel de gente que sí como no no este año se ha visto movimiento a nivel jurídico mucho mucho y además el día que el año pasado el rubro pegó el bajón prácticamente un 60% ese día no te vino nada bien no yo pensé y bueno vamos a buscar otros mercados y vamos a por los chinos a la oficina de moscú y vamos a tener que ir pensando en algo porque esto no te preocupes cuanto peor mejor y efectivamente se ha sido la gente ha visto una situación delicada cuando la gente cuando viene estabilidad y todavía económicamente les compensa al irse a otro país y más un país como españa o en este caso como alicante y nosotros ha sido el mejor año de los cuatro años o cinco que llevamos ya con el mercado ruso a nivel jurídico el mejor sí que es cierto que las agencias inmobiliarias con las que trabajamos si bueno creo que trabajáis con una gente inmobiliaria que se llama costa blanca por costa blanca villas es una empresa que trabaja mucho en el mercado ruso también lleva tres años trabajando con con ese mercado y bueno como te comentaba pues también anota un poquito el bajón en las compras pero bueno se siguen vendiendo casas al cliente ruso y cuéntanos anécdotas porque me parece que la gente queda porque puede ser muy divertido que aprendan cosas de esta entrevista como nos ha hecho antes hablando de curiosidades no por ejemplo como lo me estás contando antes pues yo voy con chaquetas traje de verano porque ver a un ruso y no llevar traje de chaqueta lo digo para la gestión por el otro lado mal rollo es decir cuéntanos cosas anecdóticas a ellos no les molesta porque se sabe cómo son ellos mismos se conocen pero qué es lo que la gente no sabe de ellos bueno en este caso con respecto a la anécdota de la chaqueta y lo que comentábamos antes fuera de cámara y bueno aquí en españa los abogados por lo general en las épocas de calor ya se nos permite el ir sin chaqueta y la camisita dobladita que queda de lo más digno porque la manga corta de rosa afortunadamente se nos consiente ya casi en todas las profesiones pero con el cliente ruso de su otra mentalidad y entiendo que es mejor un cliente ruso no entiende que un abogado le le atienda con en bandas de camisa no es un hándicap que no pueda salvar pero digamos que te va poniendo por debajo en la reunión no nada más llegar ya es un hándicap si no no les transmite una buena ellos son por lo general muy de aparentar prefieren de hecho el abogado es un señor que lleva chaquetas el médico es un señor que lleva parís y si en ese aspecto son un poco pues verde a ser posible así que los que nos hemos especializado en ese mercado pues bueno ya no tengo más de verano clásico maravilloso pero qué otras cosas por ejemplo son curiosas del mundo ruso su forma de ser se fían no se fían porque a mí me han dicho también que son por los que yo los conozco de las personas que al principio no se hacían absolutamente de nada e incluso más de españoles que de los propios rusos a mí me han contado algo así si eso parece ser cierto que no tienen más prefieren afortunadamente para mí si claro si un abogado de español que hable ruso que un ruso que haya estudiado aquí sea pero bueno como decía antes el español se parece yo estoy segura que el español se va a rusia y coge antes a un ruso que un español viviendo en moscú puede ser porque sabes lo que dice uno que es igual si esto lo haría yo ya no me vienes bien no sé si esto es políticamente correcto se cree el ladrón que son efectivamente pero es que en español lo haría igual este va a hacerme la del tocomoto pero bueno por destacar las las cosas buenas que las tienen y muchas y a mí la verdad es que me ha sorprendido en estos últimos años que trabajamos con ellos muy seria yo lo que trabajo con ellos son muy serios muy cumplidores muy buen pagadores general habrá de ser como en tierra de bótica pero en general en lo que yo he comprobado su palabra vale para algo sí sí sin duda además efectivamente como comentas trabajando tienes que tener un ritmo de trabajo muy muy alto muy alto porque el ritmo sobre todo en las grandes capitales es distinto y luego bueno también un poco como peculiaridad es una gente que no ya sólo a nivel profesional sino a nivel personal una gente que al principio pueden parecer fríos y distantes y demás pero eso es nada es cuestión de minutos enseguida te das cuenta y es una de las cosas que más sorprende del ruso que se pueden tener un carácter parecido al latino y son la gente que en cuanto tienes un mínimo de confianza con ellos a pesar de esa primera coraza que comentábamos se abren y son te abren las puertas de su casa confían en ti plenamente y son una gente francamente y acabas mandando el carácter sí sí yo afortunadamente no he tenido que pasar todavía por esa experiencia el carácter y el carácter sí sí no no eso eso yo lo he librado lo librado hasta ahora pues te juro que yo es una cosa que me gustaría ver el bosque y el carácter sí sí puede ser tremendamente peligroso sí yo esta voz no es precisamente de un soprano pero bueno todo es ponerse todo es ponerse cuatro vodkas o sea si sale hasta la voz oye y el festival para terminar que nos tenemos que ir que ya estamos a puntito y nos a dormir bueno irnos a salir por ahí que es miércoles todavía casi de verano qué crees que va a ser lo más divertido de ese festival que tienen tus clientes fantásticos y que tengo ya unas ganas locas de conocer hombre yo creo que sin duda la la que comentábamos antes la calidad de las películas que van que van a traer quizá aquí en españa no bueno y actores me han dicho también y gente y movimiento y si van a van a traer gente de primera fila los protagonistas de algún que otro protagonista de las películas productores directores exacto exacto aquí tenemos mira carceleras maravillosas si además como se ven en las propias carteleras es un cine de aspecto muy occidental muchísimo y además un cine muy afrancesado te diría yo porque tienen muchas cosas en común con los franceses no es que la fotografía que he visto sí es una dirección de fotografía muy europea también muy francesa muy suiza porque estaba hace poquito en la ciudad de ocarno y el cine suizo es un cine muy francés también y es una fotografía mira como se observa aquí pues hombre de un nivel bastante 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 buena la producción sí sí la industria del cine rusa es de primer nivel hombre y los actores hay unos actores y se mueve un capital brutal la cinematografía rusa coslin font y el fondo ruso de cine es un cine brutal es un cine muy muy bueno con mucha inversión hombre tienen detrás una escuela quizá a nivel comercial no ha sido conocido pero tienen detrás una escuela de teatro muy muy importante sin duda pues mira sabes que te voy a invitar si te parece para despedirnos a acabar con el tráiler del festival quiero si te parece y te apetece lo ponemos y es un placer igualmente a todo el ruso que conozca lo voy a llevar a tu despacho perfecto así sea si hombre y si es español con ganas de hacer negocio con rusos también no no discriminamos es decir para terminar una pregunta vosotros también hacéis inversiones en rusia de españa o sea es quit es quit pro es ida y vuelta si nosotros es lo que te comentaba antes de las sí que tenemos clientes empresas españolas no sólo de alicante sino de otras zonas del país donde les asesoramos en la apertura de empresas allí bueno pues a lo mejor un día voy y monto una agencia de publicidad nunca tiene muchísimo potencial día que la moneda les vaya les vaya bien es un país con mucha riqueza quizá no la han aprovechado para reinvertirla en todo el poder que tiene pero ahora nos viene bien a nosotros la moneda como está para ir sí sin duda en duda aunque creo que no tanto porque creo que los precios para los extranjeros no han variado la picaresca que comentábamos antes del carácter latino para los extranjeros los precios no me fastidies o sea quiere decir que como te oigan hablar chamullar español o inglés directamente el precio va siendo el mismo para los turistas pero bueno ya te digo que no es no es caro ese es muy muy asequible esto me recuerda un país que te cobraban en euros y decía pero si aquí hay otra moneda no no pero para ti en euros y cobrarme como los de aquí recomiendo a todo el mundo que conozca las capitales rusas porque son es una maravilla bueno pues ahora lo que vamos a conocer y no con esto nos despedimos miguel lópez barbero muchísimas gracias gracias y bueno buenas noches pero nos vamos a despedir precisamente ofreciendo a la gente que conozca lo que va a ser el festival de cine ruso y la cultura rusa que es un broche fantástico donde conoceréis más de la vida de un magnífico país que ha sido por encima incluso de europa más europa que mucha europa buenas noches y y ¡Gracias! ¡Gracias!